hola y muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo que va a ser bastante rápido así que vamos para allá primero de todo decir que hay un canal abierto de discord así que tan pronto digo esto os recomiendo que hagáis una cuenta y aceptéis el link de invitación para estar aquí en el canal de discord si queréis si no pues simplemente con youtube o con twitter pues tendréis suficiente aparte también digo que os unáis a la cuenta de twitter que hay en la descripción y dicho esto aquí en discord se avisará sobre todo si hay algún directo nuevo que vaya a realizar porque los nuevos vídeos los suele avisar youtube espero si todo va bien y las redes sociales así que dicho esto pues registraros en la cuenta de una cuenta nueva de discord y aceptar el link de la descripción que es el link de la invitación para que os estéis en el servidor así que dicho esto espero que os guste que os lo paséis bien aquí con por discord y cualquier cosa pues también me lo podéis comentar así que nada hasta el próximo vídeo señores chao y y y y y y y